buenos días desde el campo he venido a dar la vuelta a las vacas y no ahora no es ahora no es la hora de estar hecha las vacas y está aquí la micho con la tele a echar así que me temo que las moscas hacen de la suya aquí viene el tío antes que me ha visto pero claro que voy a echar algo quédate ahí déjame tranquilo ve la choblatera pues tiene atrás bicho y es que está viendo en el coche estos cacharrillos malos estos cacharrillos de pues ya no funciona pues si funciona pero esto con esto tardo mucho esto es mejor tengo uno que riega más me está riñendo tengo uno que riega más pero cuando me veo en un apuro de esto sabe lo que hago siempre quito lo que es él esperar a que no pueda veis quito lo que lo que es el el esto le echo un poco de taco a la vaca que esta vaca es muy mancha y le echo de golpe bien un buen chorro para que se bañe aquí a campo a ver si así soy capaz de quitarle los gusanos vamos chocolatera guapa esta cobardeina ya viene otra vez el zarrio este me cago en la leche que andaba al zarrio tiene que venir aquí para molestar a ver por lo dicho ahora con el bote abierto antes de que se levante la vaca ya le hemos bañado bien ya tiene bastante mañana tiene uno mañana no tiene uno veis pues ya le vamos a aprovechar y le vamos a echar con el lomo mira jajajaja ahora como ocurre el tío se da petardo mañana hay que estar siempre pendiente veis como hay que estar siempre pendiente de la vaca y de todo aquí donde se aquí si viene un poquito más tarde aquí de tanto admitía veis donde menos aquí menos menos airecito corre como saben dónde se echa la vaca cuida lo que caliente y como se está aquí me voy a traer una marca y además de luego lo patean todo y no hay hierba y no hay hierba por menos garrapata y menos bicho menos parásitos no por la da un buen baño esa mañana no tiene un bicho ya vienen para arriba estaban para abajo y ahora hasta ahora vienen para arriba vamos a dar la vuelta y vemos los chetines y vamos a dar una vuelta a las ovejas cuidado que hace aire y no se acaba de ir el humo la romero ha venido a comerse lo que le he echado yo al toro y luego el toro ha ido mira ya está otra vez hecha la vaquita pobrecita que algo para tiene que estar la nuestra chocolatera con lo buena que es no puede ser con lo que le echa mañana está como nueva mañana ya no tiene un bicho te lo digo yo porque como son vacas tan más se sabe arrimar bien la boca bien el bote es que veis lo que pasa veis veis estos cacharros siempre tengo por una precisa pero para una vea que la agarra mira es que esto tarda muchísimo bueno es más cuando lo ha usado veces las gomas con estos productos saberían si echa gasoil o cualquier cosa de todo un bicho de esto te dura un rato porque porque se estropean los plásticos que tienen y las gomas que tienen no entonces no funciona esa otra que tengo azul pero es que no la tengo aquí esa lado yo la doy yo no grasa consistente no la de vaselina yo creo a la goma sí cuando la cuando la desmonto y una grasa que tengo que de base de jabón yo creo que ya no me acuerdo lo que le ha hecho pero bueno que si con la grasa no duraban a la goma y se dan de sí se rompen todas así que le da eso y aguantan más las gomas las gomas con gasoil si no están preparadas si son gomas que no están preparadas para gasoil no duran nada a ver qué suelto bueno pues no se acaba de ir el humo cuidado cómo está el humo la atmósfera está como más se va como un marañado todo más que me gusta hasta ahora también para que tuviera siento y cuidado que hace aire para que se vaya vemos el aire lo que lo trae y borrena bueno pues vamos a seguir dando la vuelta al canal a ver cómo anda y como hay que estar siempre pendiente ve como hay que estar siempre pendiente del canal hay que estar siempre muy pendiente del canal porque sobre todo cuando andan con el toro y eso que siempre hay que estar pendiente no porque cualquier cosa por bicho porque se pone mal un animal porque siempre que está muy pendiente hay que dar la vuelta si algún día no viene ahora de primavera algún día no viene no pasa nada tampoco pasa nada no porque sea vaca no se va a morir por eso pero cuanto antes se lo quiten menos pierde la vaca no siempre cuantos menos pierda la vaca mejor no si yo la de vacío mismo ni se muere por eso se recupera ya sola pero tiene una semana que la vaca la pobre ni come así que se te queda que hay que estar pendiente pobrecita y lo que sufre así que nada vamos a seguir viendo a los animalillos porque la ovea la escuchado que baña para arriba cuando llegue lo mismo como me enredado y barra subo para arriba pero cuando me enreda para aquí no veía a esta la he contado me faltaba y luego la observa digo mira dónde está la pobre país y la ha visto ya digo ya está esta tiene esta cobardalla así que me venía a echar la líquido para que para los bichos y y voy para arriba a la vela ovea a ver cómo anda para allá aquello mirad peluchini mirad peluchini como como con ella la teta de la mariposa he visto que las collas todas ya se ha curado la teta lo hemos conseguido o no estamos mandando ahora digo a ver si lo veo pero se ha el tío se ha pastado pues todavía tiene algo de vida yo no sé si lo habéis visto a vosotros por el móvil pero yo sí lo he visto pero ya le he visto yo me mando de la teta peluchini se nota que los asturianos son más chicos el peluchini nació después el peluchini es el número 30 y el este el 29 o sea justo después y bueno es que también nació más pequeño aunque nació antes aquel yo creo pero este está más pequeño qué tío es que está estrellando una mira no le ve y le saca ya una cuarta como cuatro de o fíjate y la mariposa es tan chica como la otra pero la genética es la genética pero tiene el culino más redondo veis como tiene el culino más redondo el asturiano veis como la actitud cárnica del culo es más redondete más tiene más eso aunque el otro tampoco se queda atrás pero siempre no es igual no no veis la diferencia de uno a otro la uno tiene más pata las patas más gordas el asturiano siempre tiran pata más fina que tiene más tiene yo sé son son los dos más son los dos de un poco cárnicos pero no pero la actual no más bonito da más a los perfiles más más de masculino y las paletas más anchas y más morrillo así luego siempre más crecido el otro más más tirado pero el otro luego viene a poner kilos antes porque tiene más pata siempre pone más kilos los canales un poco un poco más grande tampoco son puros puros no qué bonitos son que viene a dar la vuelta tranquilamente lo ve vale como tira como tira como de su necesidad del tío como van de careo tranquilamente si no lo veo no lo creo en el mes de julio ya y prácticamente y como está la vaca que no que no hay manera de que en el mes de julio como están las vacas van de careo y que las llamas y no vienen voy a montar la furgo va despacito y los va viendo datos así madre mía cómo está la chota de la de esta que estuvimos también ordeñando en el tinado hasta que le quitamos el excedente madre que chota guapa mira que estáis siempre mirad mira que chota que estáis siempre diciendo la chota blanca no sé qué pero si no puedes actuar si es una pena si te pones a mirarlas y son todas guapas y los chotos también pero no tienes que estar a los ojos tienes que tener el cupo de vacas que mantenga y que alimente y que tenga tierra para ella no puedes actuar que quieras porque luego qué pasa nos quedamos sin comida y nada más echarle 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 al final no podemos no podemos criar chotos a base de echarle no en el extensivo ya que pagamos las tierras los arrendamientos tenemos que sacar rendimiento los chotos justos que necesitemos para ir tirando no podemos las cabezas que dé ganado que se mantengan las hectáreas que tenga no puedes forzar ni tener más ni nada porque esto tiene que ser todo natural pero esa chota que es madre mía venga vamos a ver cómo andan para allí la obvia madre mía cómo están ya aquí ahora se levantarán por la mañana ya tanto aquí metía pero yo creo que no están todos aquí bueno no sé las que habrá por detrás es que hay veces que se quedan en la barrera luego me si eso en vez de poder irme por el camino me voy por el monte y veo porque yo creo que no están todos aquí estas ya están aquí arregladas y son las 10 y media vamos a ver cómo andan de agua si no han venido para ir las vacas lo mismo tenemos agua si no estamos sin agua mal asunto como estamos a pensar del agua que sobran las vacas pues pues te pasa muchos días estos veis viene y ya está subiendo se conoce que han venido a pasar por aquí las vacas las han dejado vacías y ahora hasta que se revocen otra vez pues pasa un tiempo coqui como te refrescas ahí en el barro mira veis pero yo creo que es que se tiene que salir la pila o el tubo no sé por qué hay tanto charco ahí me acabo de entenderlo otra vez lo tenía yo aquí así o el manantial se ha ido para aquí de estar sucio no sé es mucha agua ¿no? o es la que se filtra no creo que se filtre tanto pero si es luego con el limo y la que sale por ahí sale por allí pero aquí hay muchos charcos bueno lo mismo está ahí el charco de hace balsa y de cuando se ataca ¿no? no sé no sé porque ahí cae un chorrito de agua bastante bueno lo mismo se sale la pila el caso es que esta es como tomo a la pila pero el caso es que por arriba no no llega el agua arriba no sé hombre aquí hay mucha menos porque antes corría para abajo pero esos han sido los días que nos hemos estado aquí que estaba atascada bueno pero esto recupera esto recupera y eso sube la pila y empieza el depósito que te ha llevado está lleno tengo uno lleno y lo que he hecho lo que ahora voy a enseñar lo que he hecho es poner otro más abajo y así tengo más reserva de agua ¿no? porque si por la noche recupera todo y se llenan todos los depósitos aunque venga la vaca por las mañanas y esto no tarda en recuperar todos los días y luego por la noche se llena otra vez siempre tengo agua en un principio así hasta que esto vaya hasta que vaya me mando a manantial pero este manantial si se ha descargado bien de agua este ha aguantado siempre hasta hay años que no deja de correr está corriendo todo el año a último de verano corre muy poquito pero bueno siempre corre algo de todas formas si para el mes de julio que estamos todavía corre un buen short lo que pasa es que esto de estas pensas de lo que sobra para llevarme el pello para las ovejas pues no es siempre tenemos la opción si vemos que no da de subir el agua con la furgoneta como el año pasado ¿no? pero bueno de todas formas a ver si tengo un rato si es que un rato con lo que calienta madre mía te pones a rozar zarza ahí con el calabozo madre mía y destapamos y limpiamos la arqueta a ver si mana más no creo que vaya a manar más porque eso o mana o se tapa el tubo y no mana ¿sabes? es una cosa que aunque tenga algo de cieno ya la pileta siempre el agua va saliendo toda por el tubo una vez que llega el cieno al tubo ya se corta el agua de salir ya no sale, ya hay que limpiarlo pero bueno aquí llenando los dos depósitos cuando vienen las vacas y bebe aquí deja de correr ¿no? pero bueno ya trae otro depósito mira ahora mismo aquí si viene una ovea bebé tiene agua las oveas cuando pasan de careo por la mañana beben todas lo que pasa es que si alguna no bebe pues si viene sin beber luego tiene el problema de que hasta que no bajen otra vez de careo que yo no sé si por la tarde a lo mejor no llegan ni a bajar de careo porque yo veo que por la tarde beben más aquí pero si tú tienes estos dos depósitos llenos hasta arriba la oveja a lo mejor sí porque se mete dentro cuando tiene mucha sed y no llega con el cuello abajo pega un salto y se mete dentro que la he visto yo pero bueno que ellas beben aquí era perfectamente una oveja de de ahí a esa altura bebe perfectamente ¿no? ahí para beber un montón de bea aquí así que nada esperemos que esto recupere y ya vamos viendo lo que va dando de sí ¿no? siempre pendiente de que no se atasque el tubo tiene mucho verde el agua y eso y se atasca mucho tengo que traer otro filtro que ese está roto y tengo que ponerle otro que tengo allí malla pero como son tantas cosas digo a ver si lo cojo y siempre se me olvida el problema también sabéis el problema que tengo que estas pilas estas pilas las tengo yo muy limpias y es la que mejor agua tiene estoy seguro que hay más arriba hay más arriba y otras dos fuentes pero no sé ni cómo están ahí arriba para que beban esas vacas hay otras dos fuentes por allí están muy cerquitas pero claro las vacas no son tontas los animales no son tontos si estas se las tienen más limpias y tienen mejor agua aquí ellas cogen la costumbre de venir a beber aquí y siempre vienen aquí y cuando pasen por la mañana antes dicen a mosquear ellas a donde mosqueen al árbol que mosqueen siempre pasan por aquí y se la beben y nos quedan a nosotros pero bueno ¿qué vamos a hacer con los animales? veis como esta bicha no me acaba de subir venga para arriba a la sombra toda vienen cansadas pobres toda la barrera para arriba es que ya calienta así es que he sentido llover y digo ¿tan pronto vaya a haber subido para arriba? claro ahí van vienen con la boca abierta que calor hace más ahora vienen comías pero comías claro se bajan para allá abajo comen pasan por la fuente se llenan de agua ya están arregladas hasta esta tarde yo no sé si bajarán por la tarde otra vez porque claro cuando vengo ya más tarde es que ahora ¿qué vas a hacer? ¿para qué vas a venir para aquí? nada más a quemar gaso y para venir aquí a las 4 de la tarde a ver dónde andas si ya no se han movido si tienes que venir algo a las vacas pues le ha dado una vuelta pero como ahora vacas tampoco hay para parir no viene a nada nada más viene por la mañana como vienen para arriba pues bueno las vamos a dejar pues como por aquí está toda la cosa tranquila vamos a arranquemos que cuesta abajo cuesta abajo no hace falta arrancar la futboleta pero conviene conviene arrancarla que si no vamos sin dirección y sin freno que como para aquí está todo tranquilo la vamos a dejar y y me voy ¿sabéis lo que voy a hacer? me voy a liar con la bomba me estoy acordando digo coño tengo la bomba ahí del año pasado funciona perfectamente porque aquí otra la ha cogido y ha llenado el depósito perfectamente pero no la puedo acelerar mucho porque es mejor ir por el reten ya y lo noto yo que cuando para tira agua eso antes tenía un prensa que se apretaba ahora tiene un reten así que vamos ahora ya que calienta mucho me meto ahí en la cochera me enreo y arreglo la bomba yo me tengo que ir a Plasencia a comprar un reten bueno ya veremos así que nada sed felices por lo menos intentarlo que aquí llevamos la mañana dándole guerra y ahora todavía nos queda voy a ver si arreglo la bomba porque si me estoy viendo yo ahí está la pensa del agua que sobran las vacas no me da buenas pinas hay que tener la bomba y todo preparado para cualquier momento coger el depósito y subir agua a la oveja porque claro ella veis lo que os digo ellas bajan dan todas las vueltas pasan por esta fuente pero la oveja es un animal que si que si se van las otras y no ha acabado de beber se prefiere irse le da miedo quedarse sola hay algunas que beben muy malo y muy poco porque son muy nerviosas enseguida que beben las otras se van y a lo mejor no se han llenado de agua y luego se suben sin beber y hasta que no vayan al día siguiente no beben y si no beben no comen como Dios manda y si no comen como Dios manda empiezan a perder la oveja la oveja hay que tenerla el agua siempre donde están siempre porque si tú le tienes ahí arriba el agua ellas saben donde están las pilas donde se lo tengo se acuestan en ese árbol pues ellas van hasta allá hasta la fuente van y vienen porque hay verea se ve enseguida cuando tú empiezas las traes y empiezan ellas hacen verea rápido y vienen algunas veces hay alguna bebiendo y tú ves que aquello lo ha dejado lleno y baja aunque no la vea beber por ejemplo llegas hasta ahora y ya no la hace beber pero bueno tú sabes que va y viene por los rastros que dejas y porque el agua ha bajado si no se sale de agua por ningún lado porque vienen los animales a beber así que nada hay que estar siempre encima ahora en este tiempo el agua es que es muy importante porque no vale decir aquí hay 70 hectáreas 75 hectáreas si no es decir tienen agua allí aquella punta aunque tengan agua aquella punta la ovea no bebe en un monte así no beben como Dios manda porque va el grupo se pone a beber las pilas beben muchas se empiezan a subir para arriba y algunas se quedan sin beber y se vienen para arriba por no quedarse solas y se vienen sin beber y hasta el otro día no beber no pasa nada porque un día se tendría sin beber una oveja pero no es plan es igual que nosotros si morirnos no nos morimos un día pero cómo vas a estar sin beber en este tiempo esto es imposible hay que tenerlas el agua allá al lado de las ovejas siempre si no nos da lo de la pila hay que subirle los pilones pero bueno estoy aquí para pasar a la engalilla así que me voy a despedir ya que me enrollo más que ahora estoy hablando así que nada venga ser felices por lo menos intentarlo que aquí sigo yo dando guerra luego si hay para ir a alguien en casa es que cada vez me da más pereza hacer los vídeos cuando estoy solo cuando estoy acompañado más fácil porque me olvido de grabar y ya está pero cuando está uno solo y tiene así prisas cada vez yo no sé me gusta enseñarlo pero quiero que entendáis muchas veces no enseño porque si no no he trabado así que nada venga ser felices por lo menos intentarlo luego si hay alguien en casa y me lío con la bomba pues hacemos un vídeo aunque no lo colguemos ya le tenemos ahí para otro día un arreglo hasta luego